Música Música Prendiéndole a mi madre dos años enteros que me crearon canal de YouTube Pues yo, primero mi madre tenía un canal Y luego la vimos y queríamos tener nuestro propio canal Y luego empezó The Crazy Hats Y luego empezó Juega con el Pato y todo eso Y luego Juega con el Pato se ha convertido en Lady Pekka Música 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 El de los abuelos, cosas de los abuelos y el de cosas para no hacer los deberes A mi todos Esta de aquel lado Amigos, esta Tres Sí, tres Esta Wengi y Lord DIY Música Jennifer López y Adriana Grande, porque son papás, están muy bien. Pues ella y de eso yo con Selena Gomez. ¡Hala! La recompensa, la recompensa así, porque luego te mandan regalos, pues ir a eventos, no sé qué, 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 y mola. Y yo veros a vosotros y ya está, aparte de eso. Se ha tos en el agua, el que acabamos de hacer. Alguno de play. Estaba poniendo una casa de pin y pon, voy y muevo la mesa y se me cae todo. ¿Pero eso grabando? Sí. Pero luego mi madre la tengo que gritar. Pues yo, no, pero el otro día grabamos un vídeo de slime y después de grabar yo, mi cabeza tan lista y así, es lo que te he contado. ¡No! Y lo apaga el techo. Y se queda ahí pegado el slime y tuvimos que coger la escalera para quitarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!